Hablamos ahora sobre la situación argentina y del mundo a partir de lo que fue el ataque el sábado pasado de Irán a Israel y las consecuencias, entre otras cosas, vinculadas con la seguridad de cada uno de los países. Bueno, por eso nos acompaña Alejandro Corbacho del Observatorio de Defensa y Seguridad de los SEMA. Corbacho, gracias por estar. Gracias por invitarme. A ver, le hacemos la primera pregunta. Acaba de confirmar el Gobierno Nacional que Javier Milei dejará de usar vuelos comerciales para viajar al exterior en función de medida de seguridad a propósito de lo sucedido. ¿Cómo lo analizas? Lo analizo como un paso acertado, porque realmente la situación en este momento hace que el primer mandatario, el máximo jefe del país, no pueda estar en un vuelo comercial, puede tener, tiene dos caras, digamos. El tema de la seguridad, que aumentar la seguridad para el presidente, por otro lado, puede entorpecer a los pasajeros y también está la seguridad de los pasajeros. Entonces, ambas caras y el clima. El informe del Ministerio del Interior seguramente avisó de que la situación puede ser. Porque ya ha ocurrido estas explosiones de aviones o ataques de aviones. Un avión de características oficiales tiene otro tipo de resguardos y se lo puede cuidar de otra manera. Se lo puede cuidar de otra manera, particularmente con el equipaje, con quien vuela. Eso es seguro. Y por otro lado, el avión de pasajeros tiene un recorrido establecido, que lleva tanto tiempo. El avión oficial puede cambiar rumbo sin necesidad de informar. O sea, informar previamente a su viaje. Lo cual, porque pensemos que han sido derribados varios aviones de pasajeros por error o porque realmente le dispararon. Entonces, pensemos en Corea. Corea del Sur sufrió. Irán también. O sea, hubo derribo de vuelos. Entonces, esto es una buena medida. ¿Cambia la situación de Argentina como probable víctima de un ataque terrorista ante lo que ha sido el pronunciamiento formal y el realineamiento con Israel en el marco de este conflicto? A ver, yo creo que es importante que se haya clarificado quién está detrás de los atentados que sufrimos en la Argentina en los años 92 y 94. Finalmente, la justicia declara a Irán, que está como actor intelectual, y que habrá provisto alguna ayuda. Eso es importante para entender y resolver el problema. Por otro lado, también es importante que nos quedó claro que Irán está dispuesto a generar atentados en terceros países para llevar adelante su conflicto. Y para la Argentina también es bueno pensar, es importante pensar que no murieron, no es un problema de que murieron nacionales, extranjeros, sino que propios argentinos también fueron víctimas de esto. O sea, no es bueno que un país diga que es amigo y te bombardea. Y esto fue un bombardeo. A ver, tanto la Primera como la Segunda Guerra Mundial tuvieron antecedentes históricos que quedaron bien marcados y quien supo leerlos entendió que tuvieron sus antecedentes hasta llegar a se invocar en esos conflictos. Hay algunos colegas suyos que se están precipitando, yo le pregunto a usted, si bien o mal, ante la premisa de que estamos ante la Tercera Guerra Mundial. No, no, yo sostengo que todavía no estamos ante la Tercera Guerra Mundial, pero sí hay una escalada de la conflictividad a nivel global. O sea, y esta escalada de conflictividad es menos permisiva respecto de las posturas de los Estados. En términos de la política económica y la política de seguridad, las políticas de defensa, está todo entremezclado ahora, está muy cruzado. Por lo tanto, hay, en cierto modo, hay un pedido de un cierto alineamiento, porque lo que estamos viendo es que, en el caso de, si uno dice China, los Estados Unidos, no es solo un problema de dominación global de los Estados Unidos o China, sino que no es solo Estados Unidos, es Occidente, cuyos principios que tienen que ver con el desarrollo histórico que ha tenido la humanidad. O sea, en pocas palabras, los países que se enfrentan a Occidente tienen ideas de que el Occidente superó hace mucho tiempo. O sea, a eso me refiero. Alejandro, ¿cómo se entiende entonces que ante esta crecida, de esta espiral de violencia, en Israel se haya vuelto a la normalidad tan rápidamente después del ataque del sábado, y que en Argentina el nivel de alerta se haya, justamente, reducido a moderado cuando era un nivel de alerta más alto? Por lo menos en todo el país, ¿no? Más allá de lo que ocurrió en el norte. Bueno, pongámoslo en escala. En el caso de Israel, digamos, lo que ha sucedido no es que bajaron la alerta, lo que pasa es que la gente se pudo relajar, porque si usted, no sé si usted lo vivió el sábado, yo estaba tranquilo y de repente me ve una noticia y a partir de ahí, que dice, colgado, que dice, viene el ataque, ¿no? Entonces, no sabemos, no se sabía en ese momento cuánto venían, qué venían, y la población de Israel está preparada para, de algún modo, y los habían preparado para lo que iba a venir. Una vez que terminó, se pudieron relajar en eso, pero esto no quiere decir que bajaron la... Ellos no bajan su defensa, ¿no? En el caso de nosotros, el problema es que las represalias o los ataques pueden ir por terceros países, porque lo que pasó el sábado es que, que es muy serio, que un país atacó directamente a otro y ni siquiera es vecino, o sea, tuvo que atravesar otros tres países para llegar, lo cual era algo que no se había hecho hasta ahora. Y esto aclara esa guerra en las sombras entre Israel e Irán. Muy cortito, muy cortito. Bueno, hay diferentes miradas, ¿no? Para muchos, dicen, el escudo de acero, como se lo denomina, la cúpula de acero, y demás, funcionó perfectamente. Bueno, evidentemente funcionó perfectamente. Del otro lado dicen funcionó perfectamente porque en realidad Irán tiró fuegos artificiales. Sí. Bueno, una pregunta. Lo que es difícil de interceptar son los misiles balísticos de largo alcance, de que esos sí cayeron cinco o seis. Esos son difíciles porque caen, llegan hasta la estratosfera, digamos, superan la línea atmosférica y caen en picada. Usted hablaba de la Segunda Guerra Mundial, es el equivalente a las bombas B2. ¿No? ¿Se acuerdan? Esas bombas que enviaban los alemanes, que eran armas de venganza, que caían sobre Londres y los británicos ni las veían, ni las escuchaban caer. Obviamente ahora hay sistemas para ver por dónde pueden, por dónde pueden caer. De esos no hubo muchos y algunos pudieron interceptar, pero no todos. Esos son difíciles. Lo que fue más fácil de interceptar, porque hubo información, hubo tiempo y hay, digamos, hay establecido aún un comando y un sistema defensivo, es los drones y los misiles no guiados y misiles balísticos de corto alcance, que, digamos, que vuelan a ras de la tierra o más sobre el suelo. En eso sí ha sido muy eficiente el sistema. El otro hay que seguir trabajando. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, por suerte todavía nos podemos preocupar por otras cosas. Por ejemplo, el fútbol. Tenemos que pensar en el fútbol.